comienza en otra línea economía y empresa un programa producido por gorsan gestión comunicación y medios este programa patrocinado por talleres castejón y lucena motor pretende conocer a apoyar programarnos para reconocer la valía de todas las empresas situadas en esta zona en la zona sureste de la isla de gran canaria nos acompañas vamos en nuestro recorrido comenzamos con una conocida empresa familiar uno de los negocios con más historia de santa lucía de tirajana hablamos de la ferretería josé suárez lópez que abrió sus puertas por allá por 1968 hace ya más de 50 años y tenemos con nosotros a paco suárez dentro de un ratito tenemos también a mariluís suárez hijos y herederos de josé suárez lópez muy buenas tardes buenas tardes encantados primero que nada muchísimas gracias por atender a este programa en tu empresa en esta ferretería una empresa familiar que como decíamos hace más de 50 años que abrieron las puertas en todas las empresas familiares según el instituto de empresas familiar es muy difícil el traspaso generacional cómo fue ese traspaso fue fácil el traspaso generacional de padres a hijos en este caso en la ferretería primero gracias a ayudarnos a divulgar nuestra empresa y la verdad que fue muy difícil fue muy difícil mi padre cuando ya se jubiló por razones personales y enfermedad tuvo que abandonar la ferretería y nosotros que estábamos medio involucrados pues decidimos introducirnos en la ferretería y con ayuda de él un poco con ayuda de él y con la fuerza y voluntad de nuestros trabajadores y nuestros clientes pues lo hemos conseguido para esas empresas familiares que están en ese periodo de intercambio no de cambiar de padres a hijos que les recomendarías para que no sea un fracaso sino un fracaso sino un éxito ese traspaso pues nada cuida dos cosas muy importantes que son los trabajadores los compañeros nuestros no somos una familia y los clientes por supuesto con otra familia nuestra si no hay una unión entre trabajadores y clientes es imposible le damos muchas gracias a nosotros sobre todo a los clientes que los clientes son los que nos han apoyado a nosotros para hacer este cambio efectivamente imagino paco que llevas muchísimos años trabajando en la ferretería cómo ha cambiado el sector de la ferretería con el paso de los años ha habido muchos cambios ha habido muchos cambios nos hemos querido poco a poco adaptando siempre a lo último que sale sale una cosa nueva de pintura porque tenemos que estar a tenerla aquí sale una costa un taladro con un modelo nuevo tenemos que tenerlo aquí tenemos que adaptarnos siempre siempre renovándonos y modernizando qué cambios importantes aparte de traer nuevos productos y estar a la orden del día de ir renovando el producto que te va solicitando el cliente que otros cambios ha hecho desde que esta nueva generación se ha hecho cargo de la empresa el cambio más importante para nosotros yo creo que ha sido la informatización de la empresa la informática de la informática eso es lo que manda hoy en día para facturar para traer un producto para facturar al cliente para acercar el producto al cliente para todo la informática es lo primordial y cuántos metros cuadrados tienes aquí en esta ferretería paco y como vemos tenemos unos 200 metros de exposición máquinas de pintura máquinas de hacer llave duplicado de llaves y después tenemos aparte 400 metros de construcción y almacén aparte y todo está en el municipio de santa lucía en el municipio de santa lucía damos a la avenida canaria con los 200 metros de ferretería y ahora llegó alcalá con los 400 de construcción la idea es seguir expandiendo la empresa otros municipios hay más que idea de otro municipio de ampliarnos tenemos idea de ampliarnos pero poco a poco muy bien la publicidad y el marketing es un área que cuidan qué importancia le dan por ejemplo a la promoción online la promoción online estamos comenzando con este tema en las redes sociales la web exactamente el facebook el tweet estarán y la venta online por supuesto por nuestra página web también estamos empezando tenemos una página que ya están introduciendo estamos introduciendo productos y vendiendo los online la tienda online y qué tal cómo funciona crees que realmente el marketing online y tener una tienda online ha beneficiado de alguna manera en las ventas de la empresa a mí personalmente no me atrae mucho la tienda online a mí personalmente me gusta más el trato de acercamiento con el cliente el boca a boca con el cliente el atender a la persona y solucionar los problemas y darle el producto que necesita precisamente es lo que te iba a comentar la atención al cliente es básica en empresas sobre todo en localidades no en localidades municipales cómo trabajan ustedes esta área de atención al cliente que para nosotros lo más importante del cliente desde el principio siempre ha sido cliente el cliente que atenderlo bien el cliente viene con un problema y tú tienes que solucionarlo y hasta no hay vuelta de hora el cliente te pide una cosa que no sabe lo que quiere pero él necesita hacer hacer un trabajo entonces tú tienes que dar las herramientas y el material para que haga el trabajo es decir que también en esa atención al cliente casi que estás asesorando a esos clientes que no tienen mucha idea por supuesto por supuesto asesoramiento del cliente entonces me imagino que entonces tus trabajadores tienen que tener una formación para poder asesorar de una forma correcta la formación es una parte importante dentro de tu empresa para la formación también otra parte importante para para nuestros trabajadores no la realizamos nosotros normalmente la formación atrás la realizan nuestros proveedores el proveedor de pintura asesora a los a los empleados del material de pintura el proveedor de fontanería y eso son los trabajadores y la parte directiva ustedes también se forman tanto tú como por supuesto también nosotros somos nosotros intentamos no separar lo que es el tema de empresarios y trabajadores aquí somos una familia somos todos todos hacemos de todos lo mismo hace un trabajador que hace un empresario y cuántos puestos de trabajo han creado en una empresa como esta la ferretería josé suárez lópez este año hemos tenido la fuerte de incluir un trabajador más de los seis termos somos siete ahora de las siete personas y siete familias viviendo de esta ferretería de una pequeña de una pequeña bueno no tan pequeñas por lo que vea de bastante grande nosotros somos pequeños como los clientes nuestros nosotros somos una familia no somos grandes empresas y dime una cosa los comercios locos de bajo precio sobre todo bueno relacionados o asociados con las empresas asiáticas los típicos chinos han perjudicado de alguna manera el sector de la ferretería con esos precios que los tiran bueno también las calidades en un principio este es el tema en un principio nos rompió a todos los los asiáticos pero esto a la larga es pan para hoy y hambre para mañana un producto asiático está demostrado que no tiene la calidad para defender a un producto de la estrategia nosotros tenemos material de calidad no tenemos productos locos no tenemos material que con poco precio te hace el doble de un material de de bajo prestaciones claro y paco me imagino que una empresa como la ferretería josé suárez lópez también le viene bien estar asociadas a empresas como cadena 88 o cuarco que ha representado para ustedes estar metidos en esta en este sector con estas grandes esto como estamos en un en una ciudad pequeña que vecindario que paseo abierto la gente le gusta de pasear a buscar cosas que no se consiguen aquí con estas cadenas nosotros conseguimos que cualquier producto que tenga la grande superficie lo van a tener aquí al mismo precio y mejor y mejor y mejor asesorado de lo que los productos qué procedencias suelen tener los productos de aquí no asiáticos entonces al final intentamos que asiático nada lo asiático lo quitamos todos ustedes pertenecen a la asociación empresarial asco y ver qué importancia tiene que una empresa pequeña una pyme una empresa familiar esté asociada a este tipo de organización empresarial pues asesor desde que nos asociamos al cobre hace ya un montón de tiempo ya eso nos ha venido bien para luchar contra la grande superficie igual que siempre luchamos con embarcamiento acercamiento al cliente dinamización de la zona que no parezca una zona que no que no está muerta que no tenga actividad tiene mucha actividad la zona gracias al cobre y al ayuntamiento también que colabora con las cobre y con nosotros es mejorar todo lo que es la zona de entonces qué le dirías a estas empresas a estos empresarios que aseguran que bueno para qué me voy a asociar a una organización empresarial el ejemplo más claro es de las cafeterías una cafetería sola de por si no es muy difícil ya una cafetería se asocia con otras puede hacer una ruta como decía una ruta de etapas nosotros hacemos ruta de ferretería ruta de pintura y cuéntame que es una ruta de pintura esa ruta la hicimos ya hace diez años cerramos la avenida de canario hicimos una gran feria de ferretería y de materiales de comercio pequeños y la verdad que estuvo bien vamos a ver si la repetimos dentro de poco tiempo crees que es importante realizar feria realizar actividades en la zona comercial abierta de vecindario por supuesto lo más importante son las actividades que hacemos si no se nota cuando se hacen las actividades en la fluidez de los del comercio de los clientes se nota les invitamos a que vengan a una de nuestras ferias que siempre son un éxito la verdad que sí son un éxito son un total éxito hace muy poco se celebraron las elecciones municipales cómo puede ayudar la política municipal a las pymes pues como dije antes el ayuntamiento junto con las coibes que es nuestra asociación de comercio de vecindario nos ayuda cualquier tema de dinamización de la zona como dije antes otra vez buscar soluciones a nuestro problema que es mover los problemas de aparcamiento los problemas de de marketing de conocernos en la zona conocernos fuera del municipio ya estamos intentando como la grande superficie luchar fuera del municipio expandirnos no como no es más es más caro expandirnos fuera vamos a intentar que la gente de fuera venga a nuestro municipio a conocerlos y venga a comprar a nuestro municipio y a disfrutar de nuestro municipio de todas las cosas que tenemos ahí hay división de opiniones hay personas o empresarios que piensan que la zona comercial abierta de vecindario necesita atraer a grandes firmas que puedan atraer también a mayor número de clientes otros piensan que no que es mejor seguir trabajando con la pequeña empresa la empresa local crees que se está aprovechando las infraestructuras que tiene toda esta zona comercial lo suficiente necesitamos que vengan grandes también grandes firmas a nuestro municipio todo lo que nos ayude todo lo que sea más empresas significan más más gente paseando por nuestro municipio más clientes viniendo a comprar nuestro municipio más personas disfrutando de nuestro municipio bueno que necesitaría tú que crees como empresario que necesitaría la zona comercial abierta de vecindario para convertirse definitivamente en la gran zona comercial de todo el sur de gran canal pues nosotros lo que estamos intentando solucionar a nivel de apoyo a nivel de ayuntamiento a nivel de pequeño comercio es solucionar el aparcamiento el aparcamiento el aparcamiento es imprescindible tener más plazas de aparcamiento para que nuestros clientes puedan venir a comprar y de demás empresas se instalen en nuestro municipio sin embargo yo veo que vas paseando por la zona comercial abierta y prácticamente todos los locales están ocupados gracias a ellos 90% pero nos creas el 10% que queremos alquilarlo también para que haya más empresas y más gente visitándolo bueno yo te voy a agradecer paco que nos hayas acompañado en este ratito pero me gustaría que le dieras el paso a tu hermana mariluz para que sigamos conversando un ratito con ella y terminar la entrevista agradecerte muchísimo la atención y desearte toda la suerte del mundo para que sigan progresando en esta ferretería que se ha convertido en el seño identidad también de santa lucia muchas gracias vamos a dar paso a mariluz pues aquí seguimos en la ferretería josé suárez lópez en esta ocasión vamos a hablar con otra de las herederas mariluz suárez qué tal mariluz muchísimas gracias por estar aquí con nosotros acabamos de hablar con paco hablamos del traspaso generacional que nunca es fácil hablamos también de cómo cuidan la imagen del local no ha comentado que tú eres una de las responsables de cómo se expone el producto la importancia que importante es tener el producto y bien expuesto ya no tiene nada que ver con aquella ferretería que se acumulaba todo el fondo y el cliente pedía lo que necesitaba verdad efectivamente lo que se ve se quiere y lo que se ve pues es más vendible por supuesto ahí sí que ha cambiado por ejemplo cuando ustedes llegaron cambiaron la estructura de cómo se exponía todo fue difícil ese cambio si fue difícil pero bueno siempre teníamos la ilusión de ayudar al cliente y que el cliente viese todos los materiales que existen y que lo podríamos ayudar viendo lo que había para que ellos pudiesen también solucionar sus problemas yo que soy de cotilla estuve en el facebook de la ferretería y vi que una de las una de las entradas que ustedes pusieron en facebook era precisamente que habían cumplido los 50 años y me di cuenta que la respuesta de toda la gente fue masiva de y decían y aplaudían lo bien que tratan al cliente como se nota no en la importancia del trato al cliente de tú a tú efectivamente nosotros hacer una empresa familiar nos gusta tratar al cliente como si fuese de la familia siempre intentamos ayudar y en caso de que no podamos pues le informamos e intentamos que solucionen sus problemas y quieras o no ya nuestros clientes son de parte de nuestra familia porque es casi todos son ya siempre y aparte muchos más que ha ido aumentando el pueblo pues también vamos aumentando un poquito de cliente la gracia oye mariluz ustedes aquí tienen y podemos verlo en cualquiera de los folletos que ustedes van repartiendo por temporada para el hogar jardín fontanería electricidad cerrajería climatización de todo hay un dicho empresarial que dice la ferretería es la mejor actividad comercial del mundo porque ofrece soluciones estás de acuerdo efectivamente soluciones siempre lo que estamos aquí para solucionar sobre todo para solucionar informar el cliente muchas veces no sabe lo que necesita pero tiene algún problema y por eso apude a nosotros porque necesitan solucionar sus problemas y dime una cosa quienes vienen más a la tienda profesionales o bueno particulares que necesitan solucionar un problema como te he dicho tenemos una clientela profesional por supuesto que gracias a ellos también estamos aquí ellos sí saben lo que quieren pero nuestra clientela es el día a día y la gente de el tú a tú hablar con la gente y mucha gente lo que es eso no son profesionales pero quieren hacer sus cosas también y quieren aprender y nosotros también le damos información para que ellos puedan avanzar también en sus necesidades y analizan las demandas por ejemplo ahora de cara al veranito que ya está aquí cuál es el producto que más sale ya nos estamos preparando ya la demanda de verano ya la tenemos ya en marcha sería tiempo con ventiladores aire acondicionado todo lo que para la playa camping y sobre todo también por pintura que es nuestro fuerte pues ya muchos también quieren aprovechar sus vacaciones para solucionar y arreglar cositas de casa ustedes presumen de tener calidad en pintura en uno de los productos estrellas de la ferretería de la mayor fuente es la pintura bueno y si yo te dijera y por qué tengo que venir yo a la ferretería josé suárez lópez y no a otras ferreterías tú que me dirías mariluz porque estás aquí porque ha venido a los criterios porque tiene 50 años de historia porque tiene muy buena fama y porque bueno la imagen de la empresa de prestigio en este municipio pues ya lo ha respondido ha respondido a tu pregunta efectivamente son todo por eso porque si quieres sentirte bien y sentirte como en tu casa y solucionar también todos los problemas a mí me gustaría mariluz para ir finalizando este espacio en el que gorsan gestión de comunicación y medios quiere dar promoción quiere apoyar al tejido empresarial y económico de la zona sureste de nuestra isla de gran canaria que hiciera un llamamiento porque este programa no sólo lo vamos a escuchar en esta zona de gran canaria sino se va a escuchar en otras zonas de la isla me gustaría que hicieras un llamamiento a todos esos oyentes y a todos esos televidentes para que bueno acudan al centro comercial vecindario y comprueben que esto es un gran centro para barça efectivamente pues a todos los todas las personas que quieran pasear por vecindario y sentirse bien ver variedad de tiendas tanto no sólo como ferretería sino tanto alimentación cosmética textil etcétera pues si paseas por toda la avenida de gran canaria vas a encontrar bastante variedad de tiendas donde vas a visitar cosas nuevas porque casi todos estamos siempre con la novedad se van a ser atendidos perfectamente por personas de el pueblo que lo van a a querer y los van a ayudar y encima pues seguramente que algo comprarán porque las ofertas que tenemos son fantásticos me doy una vueltita por aquí por la ferretería porque tengo un par de cosas y tienes que asesorarme porque yo profesional no soy pero me gusta ser manito gracias mariluz muchísimas gracias que tengan muchísima suerte y que sean al menos otros 50 años muchas gracias muchas gracias por venir bueno pues hasta aquí este programa de en otra línea economía y empresa ya sabes un programa bajo el patrocinio de talleres castejón y lucena motor será hasta la nueva cita gracias